El reporte de los mercados es presentado por Quesos, Edan Bollé. A ver Marcial, estamos un poco tarde, pero volvemos. ¿Qué está pasando en el mercado Jorge Chávez? Adelante Marcial. Buenos días para el reporte de mercados Grecia de San Bollé. Esta mañana hemos llegado hacia el mercado Jorge Chávez en la victoria. Hoy sabemos el precio de los abarrotes, el quesito, la carnecita. De inmediato, acompáñenos. En este puesto vemos que hay cantidad de quesito fresco. Hay la rica aceituna y conversamos con el propietario para que nos dé. Caballero, buenos días. Coméntanos cómo está el precio del queso esta mañana. Bajada, subido, por aquí muy rapidito. Se mantiene todavía. ¿Se mantiene? Se mantiene, sí. ¿Cuánto está vendido esta mañana? El queso fresco, 11 soles. El queso paria, 15 soles. La aceituna tiene 6, 9 y 12 soles de kilo. Ahora el queso paria, el desayuno, el azúcar rubia, la leche, gloria. ¿Cuándo está el...? 3,20 el tarro y la roja viene con precio y la idea al 3 soles. Ok. Ahora te pregunto, aparte de eso, ¿qué más vendes esta mañana para el desayuno? El azúcar rubia, ¿cuándo es el kilo? El 2,50. ¿Bajó el precio? Bajó un poco de precio, bajó un poco de precio. O sea, ¿todo normal en la sala de casa? Todo normal, normal. ¿El queso es la oferta del día? ¿11 soles el kilo? Así es, caballero. Muy bien, muchísimas gracias. Igual, vale, muchas gracias. Bien, por aquí vamos a tratar de conversar también con algunas personas más. Y así, este mercado también tiene los huevos de granja, el por mayor y menor. Está a 5 soles el kilo de huevos de granja esta mañana. Y aquí los ricos embutidos también. Por aquí también se vende lo que es el rico pollito. Y también esta mañana, la mejor noticia para la sala de casa es que el pollo tiene una tendencia a la baja. Y además también pollito súper fresco. Señora, coméntanos, ¿cuánto está el kilo de pollo esta mañana? Muy rapidito. Caballero, ¿cuánto está el kilo de pollo esta mañana? Cuéntanos. Ah, ya. A ver, por aquí. Depende, papi, 7 soles, como quiere el público. ¿Cuánto está el pollo, el pollo entero? ¿Cuánto está? 6,50. 6,50, sí. ¿La gallina cuánto está ahorita? Ahorita está 12, 12,50. 12,50. ¿Ha bajado el precio en 12 esta mañana? Un poquito. Un poquito. Muy bien. ¿Y el huevo de granja el precio? No lo sé, ahí está. Muy bien. Entonces, esta mañana el pollo, la mejor noticia que ha bajado el precio. En algunos puestos lo están vendiendo 6,50, 6,80, 7 soles, 7 soles con 20. Pero la semana pasada hemos cerrado el precio del pollo casi 9 soles y 8 soles con 50. Pero hoy ya la mejor noticia que ha bajado el precio del pollo, sobre todo en este mercado, Jorge Chávez, donde hay las personas desde muy temprano vienen aquí a adquirir no solamente las carnes, sino también los abarrotes y las verduras, entre otros. Vamos muy grave por aquí en la zona de Carnes Rojas para tratar de hablar con algunos comerciantes más para que nos cuenten cuál es el precio para esta mañana. Aquí el pollo, por ejemplo, en este puesto se está vendiendo 7 soles el kilogramo, 6,50 pelado por entero. Y además también hace algún momento una comerciante muy contenta nos estaba indicando que ella vende, por ejemplo, las ricas chuletas. Esta mañana para los amigos, la zamba de casa que están viendo, la rica chuleta de cerdo se vende. Señora, ¿cuánto nos está indicando el precio? Ya le indiqué. ¿Cuánto está? A 13,50. Por ejemplo, a 13,50, que en otros mercados se vende hasta 16. Aquí también tenemos la milanesa de carne, ¿no? Sí, 15 soles. 15 soles. La patita. 9 soles. El bojo. 8 soles. ¿Y el hígado? 10 soles. El merayón de pavita, las piernas. Sí, 12 soles. 12 soles. Entonces, 9 para las zamba de casa tienen la idea cuánto invertir en este menú de hoy. Ya saben, hay una tendencia a la baja. La carnecita roja, el pollito, el huevito de granja. Es decir, hay una tendencia a la baja en este día lunes para que las zamba de casa tengan una idea cuánto y qué invertir. El huesito de manzano, ¿cuánto cuesta, caballero? 2 soles, caballero, 2 soles. 2 soles el kilo. 18 soles el kilo de guachalomo, suavecito, suavecito. Él no tendencia a la baja en este mercado. Sí, el precio se mantiene, todo accesible para el consumo de la gente. Finalmente, con una comerciante muy feliz que también nos estaba indicando que hay cantidad de huevitos de codorniz. 50, ¿cómo es el precio? A ver, Cacerito, mira, está 50 huevos. Este en tupper está a 4.50, pero si no es tupper se pueden llevar 50 huevos a 4 soles. El huevo también está a 5 soles y si llevan por mayor está a 4.80, así para que puedan vender también. O sea, no ha subido el precio del huevito. No, no, sí, ha bajado, Cacerito. ¿Cuál es la recomendación para que hagan su menú el día de hoy? Quizás, lentejitas, ¿con qué podría hacer? Podría ser con huevo frito o también hacer ese rico ají de gallina para que puedan consumir con su huevito. Ahí es la recomendación para las mamitas. Sí, por favor. Bueno, y así, aquí también vemos algunos productos más desde muy temprano. El rico chilcanito y algunos productos más que vienen aquí, las ambas de casa. No solamente a degustar, sino también a comprar para llevar para este menú del día. Ese panorama aquí en el mercado Jorge Chávez, en La Victoria. Desde muy temprano hemos estado monitoreando lo que son los precios en tiempo real. Gracias a Bonglé de Gloria. Fili, vamos a regresar contigo a Estudios muy rápido para que continúe el programa. Pero ya saben las mamitas, hoy el pollito bajó de precio. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.